y todas esas cosas, ¿no? No, 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 no estaba muy atento, ¿verdad? No es como los de noticieros Televisa, que ellos sí están al pie del cañón. Oye, ¿tú qué mullita al pie del cañón? Y no sé qué, ¿dónde están tus tenis, saco afuera y tus botes? ¿Dónde están tus botellas? Fíjate que se me olvidaron. Se me olvidaron. Ah, estás como los niños de la escuela. No, pero es que te ves que salí con prisa de la casa. Bueno, pues entonces, ni modo, mal por ti, porque vamos a trabajar sin botes, ¿ok? Oye, ¿pero mañana puedo? Mañana, fíjate, mañana te voy a encargar algo así. Ah, bueno, entonces mañana nos vemos. No, 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 espérate. Para mañana, mira, como algo así, cualquiera que tenga agarradera y con un trapo, alguna jerga o algo, ¿va? Esto es para mañana. ¿Puedo pedirle a la producción que se aplique? Pues sí, pídeles por favor a la producción. Tus botes que no trajiste, yo sí las tenía listas. A ver, vamos a hacer ejercicio, venga. Va, vamos a hacer sentadillas. Haces una lento y la que sigue con brinco. Una lento. Acuérdate que la última vez se me rompió el pantalón. Pues se estira, que se rompa lo que se tenga que romper, pues ya está viejo. Ah, eso estuvo fuerte, ¿no? Ya brilla. Y uno con brinca. Ándale, brinca. No, es que aquí no puedo brincar. Estás diciendo que no. Mira, si puedes. Ah, bueno, lento, va. Lento. Lento. Len, a esto brinco muy bien, Lalo. Ájale. Y cuando te duelen las rodillas, ¿qué? Cuando te duelen las rodillas, quiere decir que tus rodillas están pasando la punta de tus pies. Haz toda la presión con el talón y aprieta las pompas para que sientas que ahí está la fuerza, no en las rodillas. ¿Cómo es eso de apretar las pompas? ¿Así como aprieta el músculo donde debería de estar el músculo? Ah. Es músculo en reposo. Otro ejercicio que es súper bueno son los desplantes, Lalo, que tú no los has hecho. A ver. Va a ser uno, te regresas hacia atrás, cambias de pierna. Igual que tu rodilla no sobrepase la punta del pie. ¿Va? Estamos trabajando la pierna. El glúteo. ¿Así como rezando? Como rezando. Es que es para tener equilibrio. Para que no te agarres de las piernas. Ya que se acabe. Es mi plegaria. Sí, vamos empezando, Lalo, por no haber hecho la tarea. Espérate. No, ahí te voy a mirar. A ver. Espera, espera. Deja tomo tantito. Te puedes hidratar. ¿Qué es eso? Chocolate. Es agua refrescante que sabe a victoria. Ah, sí, sí, sí. Al triunfo. ¿Cómo le fue a tus tigres? Pregúntale al señor Vaca. Porque tú ni quieres saber, ¿verdad? Él también es tigre. Oye, Lalo, te voy a enseñar ahora lo que son como multisaltos, ¿sabes? Esto sirve mucho para coordinar. Entonces, vamos a hacer esto. Con mucha atención. Espérate, se me están cayendo los pantalones. Ay, quiere decir que estás haciendo muy buen ejercicio y está bajando esa pancita, lo que quedaba. Vamos a coordinar todos en casa. Es muy importante como aprender a coordinar. Entonces, vas a hacer brinco y uno para atrás. Brinco y uno para atrás. Oye, ¿por qué pones esos alcatraces ahí en el... Ah, no, girasoles en el piso, ¿eh? Gracias al ejercicio. Porque me gusta que les dé el sol. Pero no están viendo hacia el sol. Porque todavía no da el sol en el balcón. Ahorita lo voy a sacar. Ah, muy bien. Va. ¿Eh? El otro pie, hacia atrás. Multisaltos, a coordinar. Rápido, 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 rápido. ¿Y esto cuándo acaba? ¿Vas? Dos afuera y uno adentro. Dos afuera y uno adentro. Ah, sí, esto es tu... Bájale. Espérate, porque... ¿Me gustó? Tú parece que estás bailando a la quebradita. ¿Cana? No, es que... Estoy un poco lesionado. Quebradita. Ándale. Y que ya no falta el sombrero. Tú parece que estás. Oye, Lale. Mira, si no tienes con quién bailar, agarras un garrafón de esto mínimo para que lo estés cargando. Ah, de las de acá. ¿Cómo se dice? De cartoncito. De cartoncito desde acá. Te lo juro que haces ejercicio, ven. Pero pues tú no cargas nada. Te da miedo. No, no, no. Te da miedo el éxito. Ahorita vas a ver. Mejor vamos con el report, ¿no? Vamos con el report. Mañana te traes el equipo, ¿eh? Los botes.